Bueno mi gente, salió la noticia que a Rochi y RD le van a dar más de 3 millones de pesos por su primer show Incluso publicaron en la página del Movimiento Paralelo Que ellos están haciendo una subasta del que de más dinero se va a quedar con la primera fiesta de Rochi Oigan esto, que ya van a decir que 60 mil dólares, más de 3 millones de pesos para el Wazel su primera fiesta Ustedes saben que decían que Rochi cobraba 500 mil pesos Pero que en verdad, en la Santi, esa dicoteca, él cobraba 300 mil Por lo tanto, Rochi y RD va a estar cobrando en su primer pario, oigan, 10 veces más que lo que él cobraba Oigan esto, 10 veces más, o sea que Rochi y RD va a poder recuperar ese mes que él perdió Todos esos 3 meses que él perdió con esta fiesta Mira lo que dice el booking de Rochi y RD llamado María, checa lo que dice ella, miren esto ¿Qué es la primera? 3 millones 3 millones Humildemente me acusan ¿Y el porciento tuyo es? 30 ¿Un 30? Ya tú sabes, rica Alejo Ya no, Luino, Luino ¿Está contenta? ¿Va a picar? Jamás que nunca ¿Vas a picar? Jamás, no voy a picar, siempre he picado Yo siempre he picado ¿Va a picar? Ni la quisi ¿Cuánto? Siempre he picado ¿Hace 10 millones tú, ya que a diciembre? No, voy a hacer 30 ¿30 millones? Claro ¿Ya que a diciembre? ¿No se hace? ¿No se hace? Es la jefa del Guaj Mira, no se hace Esa es la que controla los cuartos Yo no controlo nada ¿No se hace? ¿A cómo vienen las fiestas? La que sabe La que sabe a cómo vienen las fiestas es esa ¿A cómo vienen las fiestas? Te voy a mandar a tumbar las páginas ¿La primera fiestas es 150 mil dólares? La primera fiesta es la santa y ya ¿Y cuánto vale esa fiesta? ¿La primera? 3 millones ¿3 millones? Humildemente me acusan ¿Y el porciento tuyo es? 30 ¿Un 30? Ya tú sabes Rica lejos Bueno señores Son mucha gente Son muchos Incluso yo creo que Rochie RD Es el cantante con más apoyo en la República Dominicana El cantante que más la gente sigue Que más la gente busca Que más quiere ir a su show Esto y lo otro Etcétera Bueno señores El booking de Rochie RD Hablando del concierto El booking de Rochie RD Llamado María Esta señorita que usted ve en el video Publicó un post diciendo Zoom Con el emoji que dice Zoom Como pronto O sea que pronto Rochie RD Va a hacer un concierto Porque esto ella lo publica Con un video de un concierto El concierto de My Towers Miren el video Chequen esto No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Regale que yo tengo una alta Que no quiero que se me baje Que tiró el cova Daña en el party Vamos pa' mi tonke pa' el DJ party Que tiró el cova Daña en el party Vamos pa' mi tonke pa' el DJ party ¡Vamos pa' mi tonke pa' el DJ party! ¡Vamos pa' mi tonke pa' el DJ party! Bueno, ahí estaba Rochie En el concierto de My Towers Ustedes saben que cuando llegó Rochie RD Todo el mundo se puso loco Todo el mundo se puso loco Y es que a veces El miedo es más grande que Que hacer la cosa Porque dígame O sea, quizá ellos tienen miedo Y si sale mal Que se yo qué Pero mi gente Hay trucos pa' eso O sea, hay trucos pa' llenarlo de una vez Hagan Hagan Como hizo a los folks Que regaló boletas O esto y lo otro Pero señor Hay trucos para hacer Para hacer un concierto O sea Que se puede hacer sí o sí Bueno, mi gente Rochie RD también habló La primera palabra de Rochie RD Ustedes saben que Cuando le dan la libertad condicional Tienen que esperar como dos o tres días Para poder salir Porque tienen que llenar Los papeles Esto y lo otro Tienen que esperar Lo que da el juez El ministerio público Etcétera, etcétera Y mira lo que dice Rochie RD Su primera palabra Miren esto Tiene que tener fe en papá Dios Que es el que pone quita Lo demás es Multipaquetes Ya tú sabes que es lo que es Una prueba Vale Que papá Dios es real Ya tú sabes Bendiciones para todo el mundo Que nos vemos pronto En la venida de nuevo Es mentira Que Rochie Estamos en la calle de nuevo Gracias papá Dios Gracias papá Dios Bendiciones para todo el mundo Lo quiero mucho Ustedes saben Estamos activos Bueno ahí está el juez señores Ustedes saben que el juez Una persona muy contenta Es verdad que él tiene que pasar Un par de semanas Para que él recupere Esa vitalidad que él tenía Porque él salió sin energía Señores O sea cuando tú estás en la calza Y sales Sale agobiado Sale como Con la mente nublada Tiene que esperar una semana Para que él se limpie la mente Y ya después de ahí Va a ser el Rochie de Andy El Rochie Ustedes saben que a todo el mundo le gusta El que pone claro a todo el mundo El bocón El Rochie bocón Bueno señores J Balvin Se la da a 37.3 Ustedes saben que a 37.3 Un fiel compañero de Rochie RD Que a Rochie RD le dio la mano Es uno de los que más suena en la calle Junto a Fogón Cali 8 Y Rochie RD Y el alfa O sea 37.3 Viene siendo como el tercero Cuarto de los que más suenan en RD Y J Balvin Esta artista internacional Le dice Que a 37.3 Es uno de los más duros de RD Mira lo que dice J Balvin Chequen esto Está ahí 35.30 Creo que en República Dominicana Ok 37.30 también Está como que viendo lo que está pasando Bueno mi gente Usted sabe que J Balvin Y el alfa Al parecer Están haciendo una unión Una unión colombiana Dominicana Será que están compitiendo Contra los boricuas Bueno Que lío Mi pana Bueno mi gente La noticia del título Pero por favor Antes de pasar a la noticia del título Déjame un tremendo like A este video Y suscríbete a mi canal También me puedes seguir en Instagram Para que vea que lo que señores Con todos los posts Que yo hago en Instagram Sígueme ahí Bueno mi gente La noticia del título Es que Rochie RD Rochie RD Manda un mensaje especial A sus fanáticos Señores Rochie RD Dice lo siguiente Mire lo que dice Rochie RD Miren el video Bueno La noticia del título 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 Que es el que pone quita Lo demás es Multipaquete Ya tu sabes que es lo que es Una prueba Vale Que papá Dios es real Ya tu sabes Bendiciones para todo el mundo Que nos vemos pronto En la venida de nuevo Es mentira Que es Rochie Estamos en la calle de nuevo Gracias papá Dios Gracias papá Dios Bendiciones para todo el mundo Los quiero mucho Ustedes saben Estamos activos Eh Yo creo que esto fue Andalofoques Que lo dijo Ustedes saben que Rochie RD Quiere mucho a sus fanáticos Señores Los guau guau Incluso Los guau guau Si se organizan así Dice que políticamente Pueden crear un partido Señores Ya ustedes saben Son pilas de guau guau No son ni que dos o tres gatos No Yo estimo que hay más de 200 mil Que se identifican como guau guau Así Dice que yo soy de Rochie Del guau Que sigo que O sea 200 mil gente señores Mucha gente Mucha gente Se gana Una senaduría Con esa gente Ya ustedes saben Bueno mi gente Esto fue el chat RD Bye 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 bye